Las quejas del aumento de la basura en el primer cuadro de Ciudad Valle son cada día más frecuentes. Comerciantes foráneos opinaron que en otros años las principales avenidas de la zona centro se veían limpias. Arturo Romero, vendedor ambulante del estado de Zacatecas, opinó al respecto. Vengo a trabajar por temporadas, en temporada la fresa y la guayaba, y me he encontrado en este año que está muy sucia las calles que vienen. Aquí en la ciudad, sobre todo aquí en el centro, antes en la mañana que llegaba, a mí estaba muy limpio, muy barrilito, entonces, y ahora ya no, algo está pasando. Antes que empecé a trabajar, he notado que el centro está muy sucio. No hay botes de basura, me contaban. No hay botes de basura, sobre todo en la avenida Hidalgo, donde solía haber, y ya no están. Es el primer cuadro de la ciudad. Efectivamente, sí, es la cara bonita de la ciudad. Comerciantes se quejan que los camiones recolectores pasan a recoger la basura solo en las noches, lo que ocasiona que se acumule durante el día en grandes cantidades. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. Del 18 al 21 de noviembre, descubre todas las ofertas de Un Buen Fin con El Mañana Multimedios. Ingresa a nuestra página www.elmananadevalles.com.mx-buenfin y descubre todas las ofertas para que tú tengas Un Buen Fin.